A la alza, riñas de estudiantes en México. Al rededor de estas semanas, se han suscitado en planteles educativos de todo México un incremento de violencia, de acuerdo con autoridades educativas, por lo que es urgente el desarrollo de una estrategia en contra del acoso escolar y bullying, dentro y fuera de las aulas de clases. Un ejemplo de la violencia en escuelas en México es lo ocurrido en Tlaxcala el pasado jueves 16 de marzo, en donde cinco estudiantes del CETIS número 132, en la localidad Guadalupe, Ixcotla, golpearon a un compañero al grado de dejarlo inconsciente. Este suceso ha desatado preocupación entre autoridades y padres de familia, quienes temen por el bienestar de sus hijos en las escuelas del país. Al respecto, Homero Meneses, secretario de Educación Pública de Tlaxcala, dijo que se determinó que no era necesaria la expulsión, ya que los agresores están a punto de concluir el ciclo escolar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.